Ya fueron despedidos los trabajadores que pues fueron sorprendidos, ¿no? En estado de ebriedad, en horario laboral, miembros del sistema potable de agua y alcantarillado. Vamos a escuchar las palabras de confirmación de Belia Flores, la directora del ZAPAC, que sigue sin dar una, sigue sin dar una en la administración, no se han podido resolver estas problemáticas y, bueno, aunado a todo lo que ya tiene, pues está este otro tema, ¿no? Los trabajadores que andaban en la farra, es Belia Flores. ...con el señor presidente, y estamos en pláticas ahorita con los dirigentes, con el señor Rosano y con el secretario de Comunidad. Pero, ¿es real esto que manifiestan de atrasos, de pendientes, a cosas que todavía ... Relaciones a sus derechos laborales, tal cual, como lo la política del ZAPAC siempre ha sido el respeto a los derechos de los trabajadores, y eso se los he dejado muy claro a los dirigentes. Sí, en esta ocasión estamos viendo algunas, este, inconsistencias que para ellos no son inconsistencias y para nosotros sí, y estamos conciliando. Ok. Y de estos, los trabajadores que fueron localizados en un alcolímetro, en una camioneta del ZAPAC, nos tenemos entendido que ya fueron despedidos. Ya se procedió, ya se procedió. Ya fueron bajas. Ya, ya se procedió. Se van a contratar nuevos trabajadores para suplir estas. En concreto, estos, ¿cómo le diríamos? Estos angelitos, pues pidieron hasta que los ayudaran en la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, que dirige Alicia Vázquez Luna, le pidieron a ella que les dieran facilidades, o sea, que los ayudaran y la libraran, pero miren, se los negaron como debe ser, se los negaron, así que tuvieron que cumplir con las sanciones, y ahora ya recibieron la otra, y ahora resulta que pues apelan a los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, los derechos humanos, que cumplan con su chamba, pues.